Pero vamos a seguir con las disculpas porque después de que la rapera Casu se burló de la derrota de México ante la selección argentina, en su último concierto estuvo en Puebla y pues ya se mostró arrepentida. Ay, era recordar... Es tan triste porque perdieron, ¿no? ¡No, loco! ¡Avante México, guacho! El que no baja la selección de México no salta, loco, ¿eh? Vamos a hacer la prueba, ¿eh? Entonces, sí. El que no salta es de Argentina y rueda de México. No, no cayó, no cayó nada. Jamás, jamás nos sorprendería, jamás diría algo que a mí no me sorprende. Ay, ese caso primero era aguanta México como en un tonito que la gente interpretamos como burlón, pero obviamente ya tenía que disculparse porque si no, mira, está empezando a darse a conocer aquí. Para nosotros es la novia de Nodal, pero ahora ya quiere ella, ya tiene sus conciertos, ya la gente compró boletos para su presentación. Ahora lo que ella tiene que hacer es disculparse, como ya lo hizo, porque si no, hubiera sido debut y despedida. No, pero la disculpa sí estuvo bien sentida, ¿eh? Nunca haría nada para ofenderlo, o sea, lo que sí. Oye, pero que le pregunte a Tiziano Ferro, ¿cómo le fue? No, muy maldino, muy maldino. Pero también es que nosotros, como que lo tomamos muy a pecho. ¿Tú por qué no te gusta el fútbol? No, pero el fútbol, o cuando dijo Tiziano de, ay, las mujeres bigotonas, pues la realidad, pero hermana, la realidad es que las mujeres se tienen que depilar porque sí tienen esto y no pasa nada, se entiende la parte ofensiva, se parte la tienda, se entiende la parte ofensiva y sí, pero tanto así como para tener la costumbre de cancelar y destrozar una carrera por un mal comentario en lugar de educar. ¿Pero se hace acuerdo que está políticamente incorrecto, está fuera de lugar, no le convenía en ningún sentido? A Cazú, hablando de Cazú. Yo creo que pudo haber sido un poco más explícita, yo creo. Para la disculpa. Sí, digo, oigan, ¿saben qué? Yo no sé cómo es el humor del mexicano, les ofrezco una disculpa, soy argentina y por supuesto que sé que ustedes apoyan a su selección y que viva México. Ándale. Ay, esa Cazú no es muy inteligente. Ay, cómo no le mandamos el comunicado. El texto.